Agradecerle su siempre preocupación, señor gobernador, de lo que vamos a hacer breves en este tema, porque creo que ya todos lo sabemos, sino más bien puntualizar ciertas situaciones para luego hacer esta visita en ciertos lugares. No venimos acá a pasearnos, ni venimos aquí a trabajar. Bienvenido con mi equipo de trabajo directo, con quien tengo mucha confianza, y sobre todo un equipo de resultados. Porque sin duda la infraestructura importa, sin duda hay que dar la atención al puente, a los deslizamientos, a las viviendas, pero sobre todo nos importa la gente. En realidad estos temas de la emergencia se vienen atendiendo ya desde el día sábado, cuando prácticamente se perdió la vía a Bellavista. El día domingo, posterior a esto, existió ya prácticamente lo que se estaba tapando la vía frente a la gasolinera con la caída de rocas. El día lunes fue la emergencia, las inundaciones en el centro cantonal. Prácticamente se perdió la vivienda en el sector de Santa Ana, de la familia Ayabaca. Hubo otras familias afectadas en mayor proporción, frente al sector de La Chola, que se le conoce al monumento de La Chola. Acá en Huisholoma, hubo el deslave de gran magnitud. La coordinadora zonal del MIES, ella también llegó ya con kits. Se dieron también, se entregaron camas a lo que fue la familia frente a La Chola, que estaba indicando por parte de gestión de riesgos. Se dio la disposición de suspender las clases presenciales para este sector del distrito. No fue por la vialidad, fue por el líquido vital. Nosotros a partir del día domingo, una vez que hubo la emergencia, estuvimos ahí. Coordinamos con el señor alcalde telefónicamente y con varios concejales de aquí. Y todas las instituciones del Estado para apoyar. Y gracias, jefe político, yo no estuve esas horas, pero siquiera desde lejos lo sentía. Digo, algo hay que hacer, hay que llamar a los amigos, a las instituciones, que no podía estar aquí. Los bienes materiales, quizás, con el apoyo de las instituciones, vamos a ir reponiendo, reparando. Pero las personas, ventajosamente, no han habido pérdidas humanas. Sin embargo, hay familias que han quedado totalmente desprotegidas de su vivienda. Aquí es donde tenemos que hacer frente. Aquí es donde las instituciones, las carteras del Estado, es donde deben intervenir. Como municipio, se han tomado algunas medidas paliativas, pero son muy del momento. Nosotros hemos estado en esta emergencia por el tema invernal desde el día sábado, en coordinación con el Departamento de Obras Públicas. Unas dos semanas antes tuvimos el evento del puente. Cabe indicar que con obras públicas nosotros habíamos realizado las inspecciones, también con riesgos. Este puente presentaba una socavación en uno de sus estribos. En la afectación de la vialidad tuvimos cuatro derrumbos, en el día lunes desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se vieron afectados tres kilómetros, de los cuales hemos removido con maquinaria, tanto del municipio como contratada, alrededor de 3.000 metros cúbicos. Fue, también tenemos que tomar en cuenta que la turbiedad afecta bastante a la potabilización del agua. Entonces, eso los afectó que nuestras reservas queden prácticamente vacías. En la actualidad ya tenemos, ya se hizo un recorrido, están todos nuestros tanques trabajando. Tenemos dos familias que han sido afectadas gravemente, entre ellas la familia Ayabaca y la familia Kishpi. La familia Ayabaca se quedó prácticamente sin la vivienda, avanzó a sacar el 5% de sus enseres aproximadamente. Desde el GAT municipal hemos podido dotarles de kits de alimentos e insumos de utensilios de cocina. Pero cabe recalcar que el GAT municipal está limitado en recursos económicos. Por ende, es muy difícil acceder con maquinaria contratada. Por eso, señor gobernador, pedimos a usted su colaboración mediante las diferentes carteras de gobierno. Agilitar, ayúdenos por favor, como es el Mirubi, con el arquitecto calle. Agilitar para ver si se les puede acceder a una vivienda de interés social. Hay un trámite, señor gobernador, que tenemos que seguir, ya lo hemos hecho en los otros cantones. Pensaría yo que el puente es el punto por el cual deberíamos comenzar como banco de desarrollo. No hay que olvidar que el banco de desarrollo, por más que sea una institución pública, al final del día es un banco y genera créditos reembolsables. Sería muy bueno que los técnicos de la Universidad de la SUAE que están desarrollando el proyecto puedan acercarse a las oficinas del banco a conversar con los técnicos a efecto de que el proyecto que se está desarrollando, estudiando y elaborando no divague y más bien se ajuste de entrada a los requerimientos que nosotros tenemos como banco. Y una vez presentado el proyecto, evidentemente, contra el cupo de endeudamiento que para esa fecha ya probablemente con seguridad le vamos a tener, podamos activar dicho financiamiento. Nosotros nos hemos ajustado a las situaciones técnicas que el Brede siempre nos ha planteado. Créanme que solos no vamos a poder. Lo hemos hecho antes poquito a poquito, pero créanme que ahora se nos fue de la mano tantas cosas en el tema de agua potable, alcantarillado, que estamos en ese tema. Y si por algo hay algún tema que no está fluyendo, me avisa. Yo hablo directamente con nuestro ministro Esteban Bernal, que además, como usted conoce, señor alcalde, es un ministro Azuayo Cuencano, que ha estado en territorio, en la gobernación, conoce. Porque esto es una emergencia cantonal y debería ser analizado dentro de las diferentes mesas técnicas que tenemos, la mesa 3 y la mesa 7 que se maneja dentro del COE cantonal para determinar si es que tenemos los recursos necesarios. Y si no se tiene, señor alcalde, elevar esto como una emergencia y trasladar esto al COE provincial para que nos apoyen desde el Estado, porque no pudiésemos seguir elevando impuestos hacia la ciudadanía para tratar estas obras y obtener recursos para estas emergencias. Pero si no declaramos esto como una emergencia cantonal, mediante el COE cantonal, no pudiésemos llegar. Señor alcalde, es una recomendación. Tenemos ya una declaratoria de emergencia por el puente porque es entre 700 y un millón que no lo tenemos. Yo creo que ahí tenemos que hacer una especie de una adenda, esa declaratoria, porque se unen estas otras situaciones que no lo esperábamos.